¡Misero! ¡Misero! Hacia un favor ¿Me traes la carta, por favor? La carta La aliso Su carta es de yo Gracias, hermano ¿Misero? ¿Misero? Sí, señor Hermano ¿Vos tenés hemorroides? No No, señor De eso no Sólo lo que había ido en la cartica Tengo hemorroides Relájese Esto es solo tomar un seguro Tengo hemorroides ¡Misero! ¡Misero!